Entusiasmo, ahorita ustedes ya lo vieron aquí, ojalá y la expectativa del número del año anterior sea superado, creo yo que es domingo, la gente lo toma como un domingo familiar y esperemos que sea todo un éxito con la mayor concurrencia de todo tipo de edades y de ambos sexos, yo creo que eso es lo bueno, estamos promoviendo el deporte del ciclismo y nosotros estamos muy agradecidos con la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal en el sentido de que está brindando todas las facilidades, todo el apoyo con todo su equipo municipal, obras públicas, servicios primarios públicos, con todo, todo protección civil, yo creo que eso es lo importante, que somos un equipo, la sociedad ciclista con las autoridades municipales, tanto de Nuevo Laredo, Candela, Escobedo y Santiago.